Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el cariño Porque tú me has dado el cariño Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú, Señor Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Sean pues bienvenidos a esta Eucaristía Correspondiente a este domingo El Día del Señor La liturgia de la Iglesia Católica Inicia la semana tercera del tiempo de la Pascua Las intenciones propuestas para la misa de hoy Son las siguientes En acción de gracias A la Virgen del Cisne Por José Lito y Eli Sánchez Al Señor de la Divina Misericordia En acción de gracias Ofrece Inés Ávila Por las intenciones de la familia Jiménez Valladares Familia Crespo Valladares Familia Carpio Valladares Y Barros Valladares En acción de gracias A la Virgen del Cisne Por la familia Marín Pedimos también por las intenciones De la familia Urgiles Ordoñez Zumba Cáceres Guamán Cuesta Reynoso Rojas Torres Arevalo Campo Verde Arevalo Salamea Chañay Cando Campos Familia de Fernando y Claudia Y pedimos por el eterno descanso De las almas De Rosalía Barrera Quinto aniversario de fallecimiento Vinicio Herrera Franco Rodrigo Jaramillo María Álvarez Julio Rosendo Sinchi Por los esposos José Miguel Carpio Rubio Y Rosario del Carpen Ayora Inés Vélez Manuel Ofrece su esposo Manuel Jesús Valladares Por Jorge y Celia Al cumplirse 30 y 33 años De su sensible fallecimiento En la hojita en el número 2 Vamos a hacer el rito penitencial Anunciar el Evangelio Requiere valentía Con humildad Pidamos perdón Por nuestros miedos Y cobardías Diciendo Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi grave culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia En nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Dos Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí Cristo Apiádate Contra ti Yo pequé Y de mí Cristo Apiádate Contra ti Yo pequé Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende a nuestras Súplicas Tú que estás En toda derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Que tu pueblo Dios Se regocije Siempre al verse Renovado Y rejuvenecido Y que por la gloria De ser Hijos tuyos Aguardemos Con esperanza Confiada El día De nuestra Resurrección Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Contigo Vivirreina En la unidad Del Espíritu Santo Es Dios Por los siglos De los siglos Amén Liturgia De la Palabra La primera Lectura Del Libro De los Hechos De los Apóstoles Nos hace Preguntarnos Que lugar Damos Al Señor En nuestra vida Y si somos Capaces De anteponer Las exigencias Del Evangelio A todo lo demás Así lo hicieron Los apóstoles Ante las autoridades Religiosas Porque siempre Hay que obedecer A Dios Antes De los hombres Escuchemos Con atención La primera lectura Lectura Del Libro De los Hechos De los Apóstoles En aquellos días El Sumo Sacerdote Reprendió A los Apóstoles Y les dijo Les hemos prohibido Enseñar En nombre De ese Jesús Sin embargo Ustedes Han llenado A Jerusalén Con sus enseñanzas Y quieren hacernos Responsables De la sangre De ese hombre Pedro Y los otros Apóstoles Replicaron Primero Hay que obedecer A Dios Y luego A los hombres El Dios De nuestros padres Resucitó A Jesús A quien ustedes Dieron muerte Colgándolo De la cruz La mano De Dios Lo exaltó Y lo ha hecho Jefe Y Salvador Para dar A Israel La gracia De la conversión Y el perdón De los pecados Nosotros Somos testigos De todo esto Y también Lo es El Espíritu Santo Que Dios Ha dado A los que Lo obedecen Los miembros Del Sanedrín Mandaron Azotar A los apóstoles Les prohibieron Hablar en nombre De Jesús Y lo soltaron Ellos Se retiraron Del Sanedrín Felices De haber Padecido Aquellos Ultrajes Por el nombre De Jesús Palabra De Dios Te alabamos Señor Salvo Responsorial Te alabaré Señor Eternamente Aleluya Te alabaremos Señor Eternamente Aleluya Aleluya Te alabaré Señor Pues no dejaste Que se hirieran De mí Mis enemigos Tú Señor Me salvaste De la muerte Y a punto De morir Me reviviste Te alabaré Señor Eternamente Aleluya Alaben Al Señor Quienes lo aman Den gracias A su nombre Porque su ira Dura Un solo instante Su bondad Toda la vida El llanto Nos visita Por la tarde Por la mañana El júbilo Te alabaré Señor Eternamente Aleluya Aleluya Escúchame Señor Y compadécete Señor Ven en mi ayuda Convertiste mi duele En alegría Te alabaré Por eso Eternamente Te alabaré Señor Eternamente Aleluya Seguimos Con la lectura Del libro Del apocalipsis Donde se nos dice Que Digno es Cristo De recibir De recibir La sabiduría El honor La gloria Y el poder Y la alabanza Eso Nos da El conocimiento De que podemos Sentir Siempre A Jesús A nuestro lado Escuchemos Con atención La segunda lectura Lectura Del libro Del apocalipsis Del apóstol San Juan Yo Juan Tuve una visión En la cual Oí alrededor Del trono De los vivientes Y los ancianos La voz De millones Y millones De ángeles Que cantaban Con voz potente Digno es el cordero Que fue inmolado De recibir El poder Y la riqueza La sabiduría Y la fuerza El honor La gloria Y la alabanza Oí a todas Las criaturas Que hay en el cielo En la tierra Debajo de la tierra Y en el mar Todo cuanto existe Que decían Al que está sentado En el trono Y al cordero La alabanza El honor La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Y los cuatro Vivientes Respondían Amén Los veinticuatro Ancianos Se postraron En la tierra Y adoraron Al que vive Por los siglos De los siglos Palabra de Dios Te alabamos Señor Prepáremonos A escuchar El relato Del evangelista Juan Sobre la Aparición De Jesús Resucitado Junto Al mar De Siberia Es una escena Muy bien Narrada Con sentido Cinematográfico Pongámonos Juntos A los apóstoles En el momento Preciso Que reconocen A Jesús Que les prepara El desayuno En la orilla Y luego Escuchemos La conversación Muy dramática Entre Jesús Y Pedro Ojalá Podamos Sentirnos Como si Allí Estuviéramos Escuchemos Con atención El Santo Evangelio Nos ponemos De pies Y cantamos El Santo Evangelio Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Estaban juntos Simón Pedro llamado, Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no le reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces, Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para inculcarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Señor, tenga la bondad de sentarse. Bien, estimados hermanos, sigamos avanzando en nuestra reflexión dominical en el marco, sobre todo, del tiempo pascual. La semana pasada vimos los efectos que se provoca en nosotros la resurrección de Cristo. En esta tercera semana vamos a ver el compromiso que tenemos de testimoniar, de ser testigos del resucitar. Porque una vez más las lecturas que hemos escuchado centralizan nuestra atención en la presencia, en la figura de Jesús resucitado. En la primera lectura, Pedro empieza manifestando que esta presencia de Jesús resucitado ha implicado reconocer, testimoniar de que Él es Jefe y es Salvador. Darle la categoría de Jefe a Cristo resucitado implica que Él tiene una soberanía, Él tiene una postestad sobre nosotros. Piensa en el plano laboral, Él tiene una autoridad, Él tiene una autoridad, aquel que está llamado a disponer las cosas, frente al cual los empleados tienen que obedecer. Por eso, hoy Pedro, que ha sido convocado por el Sanedrín, acusado de que la prohibición que le habían dicho de predicar acerca de Jesucristo, ellos no lo han obedecido, les puso en una situación difícil, sin embargo, Pedro responde muy claramente, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto suena muy bien, pero ya en nuestra vida práctica, yo creo que la atención que hay que tener es precisamente en que en un contexto social como el que hoy vivimos, marcado por una pérdida del sentido, primero de lo sagrado, la pérdida de los valores y principios. Dicho de otra manera, nuestra moral, nuestra conducta, siempre ha estado supeditada a lo que Dios ha revelado en aquello que nosotros conocemos como mandamientos. Frente a los cuales, la actitud nuestra tiene que ser de obediencia o no. Entonces, aquí el punto interesante es que nosotros, en esta época, tengamos esta misma actitud de Pedro. ¿A quién hay que obedecerle? ¿Al criterio de los hombres, por ponerlo de esa manera, o al criterio o al punto de vista que Dios da a través de su revelación, a través de su palabra? Está claro que a Dios. Si queremos que las cosas, sobre todo, resulten como yo quiero experimentarlo, ya en la vida práctica. Por eso, la conciencia nuestra, que tiene que ser formada, que tiene que ser educada, nos debe llevar a estar muy claros a la hora de, ¿a quién hago caso? ¿O hago caso a Dios? ¿O hago caso a lo que la gente por ahí está diciendo, me está queriendo hacer ver, me está planteando de una u otra manera, que si uno analiza objetiva y profundamente, descubrimos que hay muchos de estos criterios que están errados, que están fuera de contexto, que están fuera del orden en el que Dios quiere que nosotros, de alguna manera, respondamos a la vida. Por eso, el que Pedro diga, Jesucristo, el resultado es el jefe, al jefe hay que obedecerle. Y esto que lo ponen en ese marco referencial, yo creo que ustedes, mirando sobre todo a los hijos aquí pequeños, qué importante poder orientar, poder, de alguna manera, conseguir que ellos entiendan que un elemento muy importante del proceso de desarrollo y de crecimiento en la vida es la obediencia. Por eso, si desde chicos no obedecen, de grandes vamos a obedecer, seguramente que no. Y de hecho, los que ya somos grandes, adultos, y entre comillas, maduros, en muchas cosas terminamos haciendo desde nuestro punto de vista, terminamos actuando de como los demás piensan o me dicen que tengo que hacer, y no desde la perspectiva de una claridad de pensamiento, de concepto y de criterio, que en el fondo implica esto que Pedro nos ha propuesto. hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Los hombres me pueden decir muchas cosas, me pueden insinuar muchas situaciones, me pueden comprometer a muchas realidades, pero el que tengo que obedecer es a Dios. Yo no puedo doblegar mi conciencia cristiana y de fe por una oferta, por una prebenda, por algo que puede significar una ganancia, una ventaja. Por favor, porque la evidencia de lo que estamos viviendo política y socialmente en Ecuador es el resultado de esto. Yo les echo esa referencia que me parece a mí significativa, no sé a ustedes, pero para mí sí. El día que la Constitución de Montecriste le quitó a Dios dentro del contexto y del texto de nuestra Constitución, en el fondo lo que hicimos es, claro, de Dios viene precisamente la orientación, de Dios viene la moral, los mandamientos, el orden, los principios, los valores. Si yo le quito de mi constricto político-social a quien debería ser mi referente, por eso Pedro dice mi jefe, y por otra vez mi salvador, la otra categoría que pone, ¿por qué tengo que obedecerle a Dios? ¿Por qué es mi jefe? Porque la soberanía en el plano existencial de la vida está precisamente en que yo le coloque a Dios en el sitio que le corresponde. Pero no sólo eso, sino que le escuche, y esa escucha implique obediencia. ¿Esto en la práctica puede traer dificultades? Claro que sí, a los apóstoles les significó que fueron apresados, fueron latigueados, pero dice el texto que al final, después de todo lo que ellos padecieron y sufrieron, salieron contentos de haber sufrido por el nombre de Jesucristo, haber sufrido por ser claros, transparentes, honestos, es lo mismo para nosotros. A veces preferimos el engaño, la mentira, la hipocresía, la falsedad, para no tener problema, porque en el fondo me beneficia y me aventaja, porque si yo soy claro, honesto, sincero, transparente, voy a tener dificultades, voy a tener problemas, va a venir mucha gente contra mí, entonces prefiero actuar de otra manera para que nadie se meta contra mí. Desgraciadamente es así como nosotros a veces actuamos en la vida práctica. Y yo me pregunto, ¿dónde está el testimonio cristiano que usted y yo tenemos que dar ante aquellas realidades de las cuales no podemos ser cómplices del sistema, no podemos ser cómplices de la corrupción, no podemos ser cómplices de los antivalores, no podemos ser cómplices de todas estas mentalidades que están yendo contra la vida, contra la familia, contra el orden que Dios ha establecido, ante el cual yo tengo que obedecer? Pedro dice que Jesús es el Salvador. ¿De qué nos ha salvado? De los pecados, así de sencillo, de aquella realidad que en la práctica no me permite poder desarrollarme, avanzar, realizarme, sentirme bien conmigo mismo. Porque el pecado me mata, porque el pecado me hunde, porque el pecado me quita todo aquello que Dios en su amor hacia nosotros ha querido manifestar a través de esta figura preciosa que hoy San Juan en el libro del Apocalipsis. Recuerden, estamos en la segunda lectura en este libro que tiene unas características muy especiales porque es fruto de una situación espiritual muy profunda de San Juan. San Juan tuvo un éxtasis, vimos la semana pasada. Y este éxtasis le ha permitido tener visiones. Hoy nos cuenta una visión más. Dice que vio la imagen, primero, de seres o de criaturas terrenales y celestiales que estaban cantando y alabándole a Dios. que vio cientos y miles de ángeles que estaban glorificándole a la figura del Cordero degollado. ¿Por qué degollado? La degollación significó derramamiento de sangre. Y la salvación de la que Pedro alude en la primera lectura y Juan lo ratifica en el Apocalipsis, nos muestra precisamente que la figura del Cordero degollado es la figura de Cristo Jesús que ha derramado su sangre para provocar la salvación de todos los hombres. Pero esta presencia del Cordero degollado, el que da la vida, para nosotros se ha concretizado en la figura de una de las realidades de la presencia resucitada de Jesucristo que es la Eucaristía. Por consiguiente, este es el Cordero de Dios, decimos, que quita el pecado del mundo. Estoy diciendo que en esta manifestación eucarística está presente Jesucristo vivo y resucitado en categoría de alimento. Por eso es importante un elemento que hay que rescatar de lo que San Juan quiere hacernos ver. Recuerde que San Juan, año 90, estamos hablando de que ya hay persecución contra los cristianos, que no faltan los cristianos que quieren desertar, que no faltan los cristianos que ya están dando la vida devorados por los leones en el circo romano, otros han sido crucificados. Lógicamente, esta visión que tiene San Juan tiene que posibilitar que las iglesias que se han fundado ya cristianas se animen con la palabra con que revela precisamente San Juan la presencia del resucitado. Haciendo entrever entonces que al hablar de Cordeo de Goyado estoy hablando de Eucaristía, la presencia de Jesucristo resucitado en la Eucaristía, que requiere un elemento muy importante, la intimidad que nosotros podamos tener con él. Vean esta palabra, a veces ustedes en su contexto, yo no lo sé, pero me atrevo un poco a decirlo, cuando hablamos de intimidad pensamos que únicamente es la intimidad en el orden sexual, en el orden corporal. Tenemos relaciones íntimas, dicen las parejas. Pues así como la relación íntima en una pareja es un elemento sin duda contundente para afianzar su vinculación y su relación como pareja, para generar como fruto de ese encuentro corporal también una vida, gestando una vida como fruto de la relación sexual, de la relación íntima, en la vida nuestra espiritual, si queremos sopesar, si queremos dinamizar nuestra vida, necesitamos entrar en intimidad con el Señor. Y la única forma de entrar en intimidad con lo divino, con lo sagrado, con lo sobrenatural, es a través de la Eucaristía. Ojo a lo que estoy diciendo. Por eso la presencia de ustedes tiene que tener esta complementariedad, si usted solo se limita, voy a usar una palabra que ustedes la usan mucho, a escuchar la misa, de alguna manera tiene un valor, pero si estoy hablando de mi vida y todo lo que tengo que enfrentar en la vida para testimoniar a Jesucristo, sin duda, si no tengo la intimidad con el Señor a través de la comunión, la comunión, eso va a ser un atenuante bastante significativo a la hora de yo desarrollar mi vida entre quien ha entrado en intimidad con el Señor y quien no lo ha hecho. No sé si me explico, que esto es muy importante, porque esto nos da un ingrediente para que ustedes valoren la importancia que tiene tener este encuentro dominical en el marco de lo que ustedes llamaban la Santa Misa, que implica este encuentro íntimo con el Señor, que se da en su plenitud, ya vemos así, cuando usted entra en común unión, en la comunión con la Eucaristía. Ahí surge toda esta manifestación que nosotros hacemos de amor a la Eucaristía y que próximamente como paréntesis aquí en la Basílica 14, 15, 16, 17 tendremos el jubileo de las 40 horas, que no es más que poner delante de ustedes esta presencia de Jesús en la Sagrada Hostia, en la Eucaristía para que usted tenga una otra forma de comunión, una comunión también personal, estrecha, vinculante entre usted y Dios y eso ha hecho que nuestro pueblo, sobre todo cuencano, tenga especial amor y devoción por Jesús, Eucaristía. ¿Por qué? Porque necesitamos de estos espacios de intimidad con lo divino, con lo sagrado, pero más rico sin duda es cuando eso divino y sagrado, usted lo introduce en su vida a través de la Eucaristía. Termino con el Evangelio que San Juan nos muestra hoy tres actitudes continuas que Jesús tiene en su presencia como resucitado. El contexto que Juan nos propone es que los apóstoles están en el lago de Tiberias, como pescadores que son de oficio, pues a Pedro se le ocurre vamos a pescar, los compañeros deciden acompañarle a Pedro y van a pescar juntos. Oh sorpresa que pasan toda la noche bregando con las redes intentando pescar y no logran absolutamente nada. Si nosotros nos ponemos en el lugar de los apóstoles, para un pescador no pescar nada debe ser frustrante o no. Como para ustedes también en este intento de buscar trabajo carpeta por aquí carpeta por allá y donde le dicen no nos llame nosotros le vamos a llamar y uno esperando a que le llamen y nunca llaman. Eso es frustrante sin donargura. ¿Verdad? Entonces los apóstoles viven este momento de frustración más si un pescador vive de la pesca vende los pescados con eso obtiene el dinero con eso vive el pescador. Por sorpresa aparece Jesús resucitado y el primer elemento la primera actitud de Jesús ante ellos muestra un elemento importante que yo quisiera que ustedes lo tengan muy claro la presencia de Jesús se vuelve eficaz es decir cuando mi frustración me evidencia que no he logrado algo dejo que Jesucristo entre se haga presente en mi vida esa presencia trae eficacia tan cierto que les dice Jesús ¿han pescado algo? No señor lancen la red eso implica obediencia seguimos con el tema también de obediencia lanzaron la red y como efecto ¿qué ocurrió? se dio una pesca que se llamaba la pesca milagrosa donde el autor sagrado hasta propone fueron 153 pescados que pescaron en ese día por consiguiente ¿qué les quiero hacer notar? que cuando en nuestra vida dejamos que Jesucristo se haga presente esa presencia de Jesucristo trae eficacia trae respuesta ante aquella realidad de frustración que puede significar para usted aquellas situaciones de las que en conciencia usted dice lo he intentado he luchado me he esforzado me he empeñado y sin embargo el resultado es nulo el resultado no es aquel que yo espero la moraleja entonces de fondo es que hermanos no intenten llevar la vida al margen de Jesucristo pensando que porque yo tengo un buen currículo porque yo he estudiado porque tengo títulos porque tengo recomendaciones que me han dado eso ya me va a abrir la puerta para cualquier reflejo no señor está claro que cuando yo le pido a Jesucristo que intervenga cuando su presencia se hace real en mi vida él me va a abrir eso las puertas las ventanas las posibilidades las ofertas laborales porque él sabe que yo necesito pero a veces el señor como que espera que tú te des cuenta y te deja que actúes solo con tu fuerza con tu inteligencia con tu habilidad con tus capacidades con tus destrezas pero te topas con la terrible realidad que ni por haber puesto en juego todas esas capacidades y realidades no has obtenido el resultado que tú esperabas de pronto hasta pensabas y creías que no ya con esto si seguro que una carpeta como esta con estas tremendas recomendaciones me van a considerar me van a tomar en cuenta y no es cierto ¿por qué? porque falta el elemento importante y es que cuando hago presente a Jesucristo esa presencia vuelve eficaz vuelve un resultado favorable a aquello que yo estoy esperando la segunda actitud de Jesús los discípulos no alcanza todavía a distinguir quién era el que estaba a la orilla el discípulo amado Juan que es el que escribió este evangelio dice es el Señor y entonces dice que Pedro que estaba medio desnudo se vistió se ató la túnica de un brinco y saltó corriendo escuchando es el Señor y cuando llega donde el Señor le dice traigan de esos pescados porque yo estoy aquí en una brasa asando los pescados y tengo pan traen los pescados y Jesús se pone hoy diríamos a cocinar vean este detalle de Jesús Jesús cocinándoles para los esposos para los apóstoles ¿verdad? eso que ojalá cuando las mujeres son contentas cuando mi marido está cocinándonos ¿verdad? qué gusto que le debe dar a una mujer que vive todo el tiempo cocinando ella a que un día dígale mi marido me está cocinando es un bonito gesto ¿eh? que vale la pena al menos pensarlo y ojalá lo pongan en la realidad pero el punto importante de esto es que hermanos cuando dice Jesús vengan a almorzar la comida es otro signo de intimidad ojo la palabra que yo he estado ampliando el concepto de intimidad que usted tiene que usted a veces solo lleva al campo sexual al campo de relación de pareja intimidad con el Señor en la Eucaristía intimidad entre nosotros a la hora de él la comida a la hora de él almuerzo vean qué importante es recuperar esto Cuenca está creciendo y en ese crecimiento que estamos teniendo nos está afectando algo muy importante que los cuencanos hablo al menos desde mi punto de vista que siempre el cuencano ha tenido a diferencia de otras grandes ciudades la posibilidad de ir a almorzar en sus casas vamos creciendo se va a desarrollar y ahora resulta que no me quedo a almorzar aquí nomás hay un restaurancito donde yo almuerzo mi mujer almuerza con mis hijos en la casa pero resulta que en la casa el un hijo llega a la una hora el otro llega a otra hora unos almuerzan primero otros almuerzan después en definitiva este momento de intimidad que Jesús hace ver como valor importante en las relaciones humanas de comer juntos lo estamos perdiendo ojalá lo recuperemos al menos yo digo un sábado o un domingo donde ahí la obediencia de los hijos a los padres la obediencia tiene que ser muy importante al menos yo digo una vezita en el mes coman como familia los cuencanos tienen no sé una estructura social muy puntualizada ¿verdad? un domingo comemos con los papás de mi mujer el otro domingo vamos y comemos con los papás de mi marido y así viven turnantes de domingo a domingo de domingo a domingo donde uno donde el otro y yo me pregunto ¿cuándo comen ustedes como familia? ¿cuándo tienen esta vinculación de intimidad que es muy importante? ¿saben por qué? porque cuando se comen en familia yo puedo preguntar a una hija mía ¿cómo te va? ¿cómo estás? ¿cómo vas en la universidad? ¿cómo vas en el colegio? ¿qué está pasando? ¿tienes amigos? ¿tienes amigas? porque es en la intimidad de una comida familiar donde cada uno va expresando lo que siente lo que piensa lo que vive si yo no hago esto cada uno se vuelve un indiferente para mí ¿sí? pues tengan cuidado ¿sí? yo voy a comer pero en mi cuarto yo voy a comer pero viendo televisión oiga por favor ¿sí? y los papás no nos tienen dar ejemplo de esto apaga el televisor se sientan todos a la mesa vamos a comer juntos como familia porque necesitamos esta intimidad también familiar que se ha roto ¿sí? en pareja ni se diga también alguna vez marido mujer vámonos a comer los dos juntos y los muchachos también es importante esta intimidad de pareja que los dos solitos vayan ¿sí? se gasten unos centavillos y vayan los dos viejos a comer juntos los dos ¿sí? para que también tengan su intimidad porque aunque yo pongo intimidad familiar pero como ya vienen los nietos y abuelita y tía y ñañita y ñ ñ ñ ñ ñ ñ los guambras estos no dejan tener esa intimidad que también la pareja necesita tenerla ¿eh? y por eso es bueno que vayan los dos y coman juntos gasten la plata entre los dos déjense un gusto de comer juntos los dos como pareja esto es muy importante si usted no lo ve es asunto suyo después no se queje ¿qué pasará con la relación? yo la siento fría yo la siento distante yo la siento como que estamos así como ya como todos he hecho una costumbre como que todos hacemos ya por rutina porque le faltan los momentos de intimidad y Jesús era consciente de eso vengan vamos a almorzar juntos porque esto es una intimidad y es una comunión entonces la comunión que se da a través de la comida termino con la última idea de Pedro terminan de almorzar y Jesús le llama a Pedro Pedro ¿me amas más que a estos? sí señor tú sabes que te amo por segunda vez Pedro ¿me amas? sí señor yo te amo por tercera vez Pedro ¿me amas? y dice que Pedro se entristeció porque le preguntó tres veces ¿cuántas veces le negó Pedro a Jesús? tres ¿cuántas veces Pedro ratifica su amor por Jesucristo? tres vean este gesto lindísimo en la vida que no nos falta a nosotros ¿cuántas veces no te has revelado contra Dios? ¿cuántas veces no has creído en Dios? ¿cuántas veces has renegado de Dios? ¿cuántas veces yo ya no voy más a la iglesia? ¿cuántas veces ya no creo en este Jesucristo? muchísimas pero el Señor siempre te da la oportunidad de rectificarte Pedro ¿me amas? y la última vez Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo y entonces Jesús apacienta a mis ovejas cuando tú sientes el amor de Jesucristo no olvides que tu tarea es apacentar y apacentar ¿qué significa? orientar guiar estimular afianzar animar acompañar eso significa apacentar el rebaño ¿sí? a un padre de familia ¿cuál es su rebaño? su esposa sus hijos bueno yo digo en Cuenca es un poquito al revés ¿quién es la que apacienta? la mamá porque Cuenca es muy machiarkan Cuenca es muy rara las familias que tengan la figura paterna como centro Cuenca es bien machiarkan se hace lo que la mamá diga empezando con el marido a ver marido ya dije bueno lo que diga tu mamá lo que diga mi mujer como quiera mi mujer aquí Cuenca es bien machiarkan pero bueno la tarea es la misma apacentar por eso dice que ahora las familias cuencanas tienen el hijo mayor y los hijos pequeños ¿cuál es el hijo mayor? el marido ¿verdad? el marido es el hijo mayor ¿verdad? los demás los hijos menores pero la que apacienta la que orienta la que guía la que dice la que propone la que insiste sin duda es la mujer por eso en Cuenca nos celebramos bien el día de la madre ¿verdad? porque aquí hay que celebrarlo bien porque si no vaya a resentirse también porque si no imagínense el problema que tenemos hermanos amémosle al Señor me amas más que a estos más que a tu propia vida la profecía que hace Jesús sobre Pedro es sin duda interesante cuando eras joven ibas a donde querías cuando seas viejo otro te vestirá otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras los adultos mayores saben muy bien eso en la vida nuestra cuando uno es joven hace y va a donde quiera llegaste a viejo siéntese aquí mamá esperará vamos para acá mamá vamos para acá papá y te llevan incluso a donde tú no quieras no yo no quiero no vamos porque vamos bueno otro te ceñirá otro te llevará incluso a donde no quieras es la ley de la vida es lo que Dios de una manera anuncia pero lo importante es que toda ella esté sostenida en la presencia de Cristo resucitado que así sea hermanos amén nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pelato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día los muertos subió a los cielos y está sentada derecha de Dios Padre todo poderoso desde ahí juzgar a vivos y muertos crean el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Padre bondadoso sabemos que tu amor nos acompaña siempre acoge nuestras súplicas digamos Dios Padre de amor escúchanos por la Iglesia para que su respuesta al llamado de Dios se manifieste en la enseñanza y el testimonio de la solidaridad con responsabilidad justicia y fraternidad oremos al Señor por quienes ejercen responsabilidad de gobierno o autoridad pública para que den signos de Cristo resucitado incentivando proyectos sociales en bien de los que sufren progresa y marginación oremos al Señor por los hogares para que el amor de Cristo resucitado sea acogido y vivido en la mutua confianza paciencia perdón fidelidad y alegría oremos al Señor por nosotros por nosotros que seguimos a Cristo resucitado como el apóstol Pedro pero que llenos del amor a Jesús seamos guías que apacientan con valores a la familia y a la sociedad oremos al Señor acoge padre de amor lo que te hemos pedido con fe por Jesucristo nuestro Señor tenga la bondad de sentarse bendito sea Señor Dios del universo por este pan junto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros el pan y bendito sea por siempre bendito sea Señor Dios del universo por este vino que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros la bebida de salvación bendito sea por siempre Señor te ofrecemos Señor te ofrecemos Señor este pan y este vino y estos ángulos son misterios amén te ofrecemos también el amor de nuestras vidas te ofrecemos Señor la alegría de amar te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor oren hermanos para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso recibe Señor las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo y así como nos prodigaste tanta alegría con senos igualmente el fruto de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote víctima y altar por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del siglo las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria santo dios que el mundo de hoy cambie un poco más sea mejor que acabe el odio y reine la paz te pedimos señor santo dios santo dios todo poderoso eres tú santo dios tú lo puedes hacer por favor santo dios todo poderoso eres tú santo dios gloria a ti mi señor gloria a ti nos arrodillamos como signo de humildad ante la presencia de quien es nuestro jefe nuestro salvador la divinidad en este pan y en este vino santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dando gracias de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío tú te entregaste por nosotros te adoro te amo te necesito creo en ti espero en ti confío confío en ti del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz y dándote gracias luego lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío tú te entregaste por nosotros te adoro te amo te necesito creo en ti espero en ti confío en ti este es el sacramento de nuestra fe todos de pie así pues padre al celebrar memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz salvación y te damos gracias porque nos haces digno servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo marcos y todos los pastores cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad recuerda a tus hijos rosalía barrera vinicio llera franco rodrigo jaramillo maría álvarez julio rosendo cinchi josé miguel carpio rubio rosario del carpe en ayora ayora inés vélez jorge y celia a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido la muerte de cristo compartan también con él la gloria de la resurrección ten misericordia en todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padrón y potente en unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor con senos la paz en nuestros días para que ayudados para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra con senos la paz y la unidad tú que es y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes en el espíritu de cristo resucitado dense fraternalmente la paz la paz que continúa la paz la paz la paz que continúa la paz que seas feliz que seas feliz shalom Shalom, Shalom, que encuentres la paz en todo lugar, Shalom, Shalom, que llegue la paz a todo tu hogar, Shalom, 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 que Dios viva en ti, que Dios viva en mí, Shalom, Shalom. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, que quiere entrar en intimidad contigo y conmigo, ¿sabes por qué? Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por eso dichosos aquellos que están invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Los que van a comulgar se irán acercando, los demás se sientan. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Tú, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, has venido a la orilla. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, lo has buscado. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Ni a sabios, ni a ricos, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, tan solo quieres que yo te siga. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, Señor, me has mirado a los ojos. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, sonriendo. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, has dicho mi nombre. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, he dejado mi barca. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, sabes bien lo que tengo. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, 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 todo lo que tengo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oración, alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas no permitas del maligno enemigo en la hora de la muerte y mándanos ir a ti. Te rogamos Señor que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La Santa Misa ha terminado, podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Cuyo el invierno áspero y triste, sus galas viste, la bella flor. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Del sol radiante al tibio rayo, el mes de mayo vuela fugaz. Del sol radiante al tibio rayo, el mes de mayo vuela fugaz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. En los altares nuestros pastores colocan flores de grato olor. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Los mansos vientos soplando suave, cantan las aves himnos de amor. Los mansos vientos soplando suave, cantan las aves himnos de amor. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz.